Muy bien, así es compañeros en Estudios, televidentes y amigos de CTV Internacionales, pues en estas temporadas, en estas fechas de fin de año, se acostumbra, como siempre, a comer esos deliciosos tamales. Pues hoy me acompaña doña Santos Pérez, ¿verdad? Mi estimada, cuéntenos, ¿por cuánto tiempo usted realiza estos ricos tamales? Ah, yo llevo bastante tiempo, o sea que como esa es una tradición que mi madre me ha dejado, sí, hace bastante tiempo. ¿Cuántos tamales hace el diario? Mire, cuando es la temporada, 300, 400, según el pedido que hace. Óigame, bastante, ¿le piden bastantes tamales? Sí. Porque son ricos, ¿verdad? Son deliciosas. ¿Y esta Navidad? Es el tamal copaneco. Así es, en esta Navidad, ¿cómo estuvieron los pedidos? Estuvo muy, hubo bastante pedido porque por el tiempo las posadas, de ahí es donde empieza, del tiempo las posadas que la... Desde el primero va, de siembra. Se empieza a preparar las hojas, de ahí a otro día lo que hago es preparar los condimentos, a preparar la masa y de ahí se pica la verdura, papa, chile y todo eso es lo que lleva el tamal. Y de ahí se menúce el pollo y de ahí se pone uno a envolver los tamales. ¿Cuántos años tiene usted a mí? 63 años. ¿63 años? Sí. Y hace una gran barbaridad de tamales. ¿Cuántos tiene de encargo ya para el 31? Hasta ahorita 250. ¿Todavía se puede encargar más o no? Pero ahorita empiezan porque ahorita acaba de salir una profesora y vino a encargar tamales para el 31. ¿De dónde trae estas hojas ustedes? ¿Las encargan? Mi esposo las corta. Ah, ok. Y otras que se compran, ¿verdad? Por docenas. Porque ahorita para el 24 del pinalito me trajeron. Ajá. ¿Usted a cuánto da los tamales? Ah, 10. ¿Y el lempiras no han subido? Porque sabemos que los productos también han subido. Sí, pero ya va a tener otro precio. Doña Santos, aparte de también hacer los ricos tamales, pues cada año acostumbra a crear los nacimientos, ¿verdad? Sí. Esa es una tradición, o sea que es bíblico, pues. ¿Desde hace cuánto hace nacimiento? Mire, de lo a que hace como 30 años. 30 años, ya tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Este lo creó? ¿Cuándo lo hizo? Este se preparó el 21. ¿El 21 de diciembre? Sí. ¿Quién lo hizo, amiga? Mi hija. Ah, su hija. Qué bueno que esté también inculcando eso a sus hijos. Ajá. Es un... O sea que es una cosa que traen recuerdos, pues sí, haciendo como cuando nació el niño Dios. Así es. Ese es el simbolismo, eso es lo que representa el nacimiento, ¿verdad? Sí, la saga de familia. Así es. Bueno, le felicitamos por ese bonito trabajo que hicieron y pues les motivamos a seguirlo haciendo para conservar nuestras tradiciones, que no deben perderse. Entonces, poner en práctica que no se pierda nuestra fe, nuestras tradiciones.